¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a... ¡Angelicales! ¡Tarán! Hoy les vamos a... La verdad es que este es un capricho, ¿verdad? Sí, es un capricho, pero rico, rico. Lo que pasa es que desde que yo fui a Chile, debo de reconocer que nunca más he vuelto a probar una mayonesa tan deliciosa como la de ahí. Puede ser que la francesa, ¿no? ¡Yummy! Bueno, puede ser, pero... ¡Pero qué delicia! ¡Qué delicia! Estos chilenos lo hacen en casa, además, y en los restaurantes la hacen ahí. No es esta que compramos nosotros ahí en el súper, no. Por eso hoy les vamos a dar la receta de... ¡La mayonesa! ¡Comenzamos! Cosa fácil, pero deliciosa, ¿no? Cosa fácil, deliciosa, y cosa no tan fácil, ¿eh? Porque hay varios mitos alrededor de la mayonesa. Fíjate, fíjate que yo, Talina y yo hacíamos, cuando teníamos fiestas y eso, cuando iba a ir tu papá con invitados, todos, Talina, yo te hago la mayonesa, que no sé qué. Y entonces iba, y a veces se nos cortaba a la hora de ponerle el limón o el aceite, no me acuerdo, pero se cortaba. Es en la licuadora que lo hacíamos. No teníamos esta maravilla de máquina, pero se hace en la licuadora. Y también, ¿sabes qué hay? Esos aparatitos de... Esos aparatitos se meten así, son fantásticos para hacer la mayonesa. Esa es muy buena también. El chiste de hacerlo en la licuadora es que hay que ir echando el aceite poco a poco, muy finito, muy bonito, para que vaya cayendo poco a poco. Pues es así como se hace, mamacita. Correct. Pero hay otras personas que hacen todo junto y... Exacto, y ya está. Es así como varias personas lo hacen. Entonces vamos a hacerlo al estilo de la Thermomix. ¿No? Sí, al estilo así. Sí, porque va a salir en licuadora o donde sea. Ajá. O con el aparatito. Hay gente que lo hace con aceite de oliva, hay gente que lo hace con aceite normal, pero ya depende de cada quien. Nosotros nos gusta hacer todo lo que cocinamos, digamos, todo, la mayoría, con aceite de oliva. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Son nueve onzas de aceite. Podría ser como que una taza, ¿no? De aceite por tanto. Con un huevito. Faltó más. Voy por... Va a salir la marca, hijos. No, no le enseñe. Que nos paguen más. Que nos den una lana los del aceite. Oye, ya no tenía tampoco. ¿O qué? Voy por más. ¿Te verás? Voy por más. Pero aparte me faltó nada, ¿eh? Déjame te digo. Sí, nada. Nada. Mira, así hay que ir echándolo, ¿eh? Cuando lo hagan, hacerlo poco a poco en la licuadora. Si lo van a hacer de golpe, pues no, de golpe. No, no, no. Así es como hay que hacerlo. Ahí voy. Todavía no ha acabado. Ahí te voy. Entonces, bueno, vamos a poner en esta, estas nueve onzas de aceite. Y vamos a medir exactamente cuánto es. Pues sí, mira, es como una taza y un cuarto. Por ahí. Una taza y un cuarto. Ahora. Yes. Más o menos. Ok, ahora sí, la volvemos a poner. Y la yema del huevo. Ay, oye, pero qué cochina está mi Thermomix. Qué vergüenza. ¿Por qué? Ay, porque hemos estado cocinando mucho últimamente. Bueno, bueno, pero fue ahorita. ¿Por qué? Sí, pero oye, no. Esto no se vale, no se puede. Qué bonita está. Y vamos a ponerle un huevito. Con todo y. Con todo y dice con todo. Con todo y clara. Un huevo así tal cual. Con todo y clara, como debe de ser. Luego le ponemos el limón. Pásenme limón, por el amor de Dios. El limón es una cucharadita de limón, de jugo de limón. Luego le ponemos, este es opcional, la mostaza. Yummy. Yo la verdad es la primera vez que la hago con mostaza. Yo también. Pero un amigo chileno me dijo que le pusiera la mostaza. Entonces vamos a probar con la mostaza. A lo mejor lo que es, es lo que he estado olvidando toda mi vida. Y de sal, ¿cuánto es de sal? Este, no, espérame, todavía no. De sal es media cucharadita. Media cucharadita. De mostaza son dos cucharaditas y de sal media cucharadita. Yo le hubiera echado una de mostaza, pero yo. Bueno, mamita, pero aquí dice así. Vamos a hacerla así, a ver qué pasa, ¿no? Claro. Si no, la volvemos a hacer a nuestra manera en licuadora. A ver qué pasa. Bueno. Ahora sí vamos. Lo ponemos en la cuatro y después le tenemos que ir poniendo muy despacito el aceite. Ajá. Ah, es igual que en la licuadora. Es igualito que en la licuadora. Ponen todo en la licuadora y después, poco a poco, así, así de plano, como si fuera un cabello. Correcto. Para que no se corte y vaya amarrando. Ya cuando te estás durmiendo queda rico. Señoras, señores. Se ve maravilloso. Huele mucho a mostaza. Y dale. Ahorita hacemos otra sin los tazas. Qué rico, ¿no? Hay que ver cómo quedó porque está riquísimo. Hay que ver, a ver, a ver. Señoras y señores, ya tenemos nuestra... Mayonesa. Miren nada más qué delicia, ¿eh? Ok, si no me puedo mover es porque Coco se acaba de venir a sentar aquí al lado de mí. Coco es mi perro. Pero bueno. Miren nada más qué delicia de mayonesa hecha en casa. Yummy. Qué rico. Mira nada más. Sí, es una delicia. ¿Verdad? Sí. Oye, te late si hacemos la mayonesa a nuestra manera y probamos las dos a ver cuál nos queda más rica. Me late y tienes que lavarte inmediatamente aquí porque ya te cayó el aceite. No me digas eso. Sí, y es de... ¿cómo se llama? Sí, ya sé. De sedita y se te va a marcar. Para siempre. ¡Ulala! Está espectacular. Quedó espectaculation in the nation. Está deliciosa. Está deliciosa. Sí quedó buena. Bueno, hacemos ahora la nuestra, nuestra versión. ¿Quieres? Pues sí, hagamos nuestra versión a ver cuál queda más rica. ¿Hace falta? Pues sí, claro. ¿Cuál es el problema? Hagamos nuestra versión. He hecho mucho en mi pan, aguacate con el chavo del ocho, con jamón. Pues vamos a hacer la otra versión a ver cuál queda mejor. Ahorita continuamos. Bueno, ya hicimos la mayonesa en la Thermomix y vamos a tratar de hacerla nosotros como lo hacíamos antiguamente. Ajá, sin la Thermomix. Y además hay personas que les gusta el sabor del aceite de oliva. Que es amargón. Que es un poquito amarguito, queda un poquito amarguito. Hay gente que no le gusta eso, ni el sabor. Entonces se puede hacer mitad y mitad con otro aceite o completamente con otro aceite. Esta ya la vamos a hacer con el otro aceite para tener de las dos. ¿Por qué no? Y ahí vamos a darle... ¿Cuántos huevos son ahí? Tres huevitos. Tres huevitos. Tres huevitos. Muy feliz. Ahí vamos. Vamos a echarle... No, tres yemas, nada más. Tres yemas. O sea que no son tres huevos, son solamente tres yemas que nos sobraron. Ya ven, cuando hace uno cosa, sobran las yemas, entonces se las guardan para hacer una rica mayonesa. Exacto. Entonces le puse... La verdad es que normalmente le pongo solo una mitad de limón. Ahorita le voy a poner dos porque andan bastante secos estos limones. Sí, casi no tienen jugo. Sí, no. Entonces la verdad, por eso le puse due. O sea, un limón. O sea, sí, exacto, un limón. Y ahora sí voy a agregar... La sal, ¿no le vas a echar la sal? Ah, pues sí, la sal que me... La salecita. La salecita, que es más bien como ojo de buen cubero. Eso será como... Ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Hijo, si me queda, qué rico, ¿eh? ¿Cuánto era? ¿Una cucharadita? ¿Como una cucharadita. Una cucharadita. Y ahora sí, otra vez lo mismo que tiene que ser con toda la paciencia del limón. Lento, 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 lento. Ay, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Un poquito más. Hay que ponerlo en lo más bajo, en la velocidad más baja de la licuadora. Ahora ya vienen con velocidades. En mi época no. Bueno, sí, había lenta y durísimo y nada más. Pero ahora sí viene con... Pues por eso te cortaba con Talina la mayonesa. Vamos a pedir a Talina que venga un día a cocinar con nosotros. Cocina muy bien también. Estaría espectacular. Muy rico, sí. Y está chistosa. Estaría espectacular. Y señores, señores, esta mayonesa ya estuvo. Bueno, pa' que la... Qué delicia, mamacita chula. Se ve espectacular. Ay, qué bueno, mi vida. Sí, miren. Mmm, yummy. Ahí les voy, ahí les voy. Miren, mamás. Allá tienes. Qué rica mayonesa hecha en casa. Miren nomás. Qué delicia. Mmm. Qué rico. Qué rico, mamacita. Sí, la verdad, sí, riquísima. ¿Verdad que sí? Sí. Fíjate que esta hasta cucharada grande para probar. No, mamacita, ¿cómo cucharada grande? Así nomás, mira, un pelín. A ver, no, yo sí, mira, a ver. Mmm. Qué rico, ¿verdad? Rica. Pues, miren, aquí están las dos versiones. Una con mostaza, que queda muy rica también. Y las dos juntas, queda riquísima. Exacto. Puedes hacer las dos, con mostaza o sin mostaza, y ponerle las dos a tu sándwich. Así que, muy feliz de la vida. Bueno, pues, espero que les haya gustado. Suscríbanse, por el amor de Dios. Y si no les gustó, no diría nada. Vamos a quitar a nosotros. Exactamente. Oye, ¿mi blusita se habrá salvado después de mi mancha? A ver. ¿Se habrá salvado? A ver, no sé, vamos a ver. A ver, creo que no. Pues, bueno, creo que quedó peor. Creo que se ve peor, pero es mojado todavía, así que me voy a cambiar la blusa antes de que me dé gripa. Pero gracias, esto fue Angelicales. ¡Tarán! Gracias por estar con nosotros. Buen provecho.